Trabajamos para ganar los partidos, para sumar de tres en tres y poder terminar esta primera ronda y con un pleno de victorias es lo que buscamos. Nos estamos acostumbrados a esas temperaturas, entonces yo creo que eso va a ser un plus para ellas. Tendremos que ganar ese partido y ya mirar de cara adelante, pero primero mirar ese partido. Va a ser un partido donde Montenegro va a ser muy agresivo, saben que la única forma que tienen de pararnos es de esa manera. Intentaremos jugar rápido, tener la posesión del balón porque eso es lo nuestro, pero sobre todo no pasar mucho tiempo con el balón en los pies porque es lo que les va a facilitar a la hora de defender. En el fútbol hemos visto muchas sorpresas ya, nosotros no queremos dar ninguna, así que vamos concentradas para conseguir los tres puntos y volver a España. ¡Gracias!